Buenas noches. No, seguro que los resultados de una u otra forma generan creibilidad para el entorno, para la afición, para ustedes. Pero así como no nos volvimos locos perdiendo dos partidos, porque me parece que en el análisis tanto los jugadores como nosotros sabíamos los por qué, hoy tampoco nos vamos a volver locos que el análisis sea de forma desaforada. Creo que ha sido un muy buen golpe de autoridad en cuanto al potencial que puede tener el plantel cuando empieza a estar casi completo. Y seguro la siguiente semana integraremos a Walter, integraremos a Paul, ya la competencia, y tendremos un plus más. Pero bueno, paso a paso es lo que les decía ya hace varias semanas. Nosotros estamos pensando semana a semana. Y después ya seguro que el entorno empezará a volar, empezará a decir que ya somos candidatos. Y bueno, nosotros la verdad nos quita el sueño hoy Necaxa y que el día lunes tengamos a todos recuperados, sin golpes, sin lesiones. Y ya casi con los papeles de Walter y todo. Gracias. 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 Gracias.